Bienvenido a la capital del país, ¿qué te ha parecido estos primeros minutos aquí ya en territorio estadounidense? Bueno, la verdad que es muy bonito, ¿no? La primera experiencia que tengo yo de estar en Estados Unidos y bueno, más con la selección es algo muy importante, ¿no? Venir con la selección absoluta a un partido amistoso contra El Salvador en otro país, ¿qué significa para ti? Sabemos que eres uno de los jugadores jóvenes de esa selección boliviana. Sí, la verdad que es algo muy bonito, ¿no? Una experiencia inolvidable, pero bueno, venimos a este amistoso que es muy importante para agarrar ritmo para la eliminatoria, que es el que nos jugamos en la clasificación al mundial y entonces nosotros estamos con este partido de preparación para los partidos que se nos vienen en la eliminatoria, ¿no? ¿Qué tanto se sabe de la selección salvadoreña de fútbol en Bolivia? Bueno, se sabe, bueno, que es un buen rival, ¿no? Yo tengo un excompañero que es el central Domínguez, estuvo en Bolívar y entonces la verdad que va a ser una bonita selección, un bonito partido y así que hay que aprovechar este ritmo de competencia internacional. ¿Y qué es lo que le dice el profe César Farías para un compromiso como el que están a punto de afrontar este próximo viernes contra El Salvador? ¿Qué es lo que se busca cuando se juega un partido como este? Bueno, lo que nos dice el profe es estar preparado para estos partidos, que son importantes que tomarlos en serio, porque de ahí se viene para prepararnos para los partidos de la selección, que son importantes. Y entonces, bueno, a seguir lo que nos dice el profe César, que es muy importante. Se vienen dos partidos para, bueno, una fecha eliminatoria para Bolivia importante, que los podría meter de lleno a la pelea por un boleto mundialista. ¿Qué es lo que ustedes sienten para esos compromisos? Sí, la verdad que son dos partidos importantes, uno de visitante al otro local. Tenemos que ganar, acomodarlo a los dos partidos, tenemos que sacar buena victoria para soñar con estar clasificado al mundial, que es el objetivo de todos nosotros, venimos con ese sueño. Bueno, y va a ser todo ese amistoso, que es muy importante, como te dije, y bueno, vamos a encararlo de la misma manera. Y por último, ¿qué tanto sabes de la comunidad boliviana aquí en Virginia? Porque fuera de Bolivia, la mayor cantidad de bolivianos reside aquí. ¿Qué te hace sentir al saber que tendrán mucho apoyo jugando afuera y tan lejos de casa? Sí, la verdad que la afición es muy importante, ¿no? Como lo pusieron al partido acá en Virginia, entonces, porque tenemos muchos residentes acá, ¿no? Y la verdad que hacemos la invitación para que vayan, apoya a la selección, que es muy importante. Gracias por ver el video.